Cuatro Loncos básicamente trata sobre la vida, muerte y profanación de cuatro grandes caciques de la Pampa y Patagonia. Estamos hablando de Calfucurá, Mariano Rosas, Cipriano Catriel y Vicente Pincén. De los cuatro caciques historiados, Vicente Pincén fue el único cacique que pudo sortear el destino final de permanecer sus restos dentro de un museo tras una vitrina. Los otros tres caciques fueron profanados por las fuerzas expedicionarias al mando de Roca y sus lugartenientes y llevados a especialmente dos coleccionistas, los dos más grandes coleccionistas de cráneos que tuvo la Argentina, que es el Perito Moreno y Stanislao Ceballos. La película también es una crítica hacia la ciencia, o la ciencia entre comillas, cómo maltrató a los pueblos originarios, digamos, queriendo limpiar no solamente la Pampa de indios vivos, sino también de sus propios restos. Stanislao Ceballos fue el publicista de la campaña del desierto de Roca. Desde el diario La Prensa, fustigaba permanentemente en contra de Alcina, diciendo que la zanja era un disparate, que no se podía, digamos, tratar de potencia a potencia con las tribus, sino que había que exterminarlos. Él propone una solución final parecida, digamos, a los nazis, o contra los judíos, o contra los gitanos. Es el promotor, digamos, de esa campaña sangrienta que va a terminar y va a barrer la Pampa de indios. Específicamente, las profanaciones que estamos hablando se producen en el año 1878, ¿sí? Con el ministerio de Roca y con sus lugartenientes como Racedo, como Levalle, como otros coroneles que lo acompañaron. Quiero avisar, es una película que tiene escenas fuertes, lo que hablábamos recién de las profanaciones, que pueden herir alguna susceptibilidad, pero fue hecha con el objetivo de mostrar cómo el Estado Nacional y cómo la ciencia en particular masacró a los pueblos originarios. ¡Gracias!